Bueno, que en realidad haga veredicto lo que prometió, como todo presidente promete y promete y como vemos el que está saliendo en realidad no hizo nada. Espero eso, que haga lo que prometió, que lo cumpla. Bueno, transformación es importante para el país, me parece que hay una coyuntura muy importante a nivel de todos los partidos políticos y espero que sea lo mejor para el país. ¿Algún proyecto que quisiera que avance? Bueno, me parece que la situación vial es muy importante, la relación con las municipalidades es muy importante, ojalá se pudiera coordinar con las municipalidades y la situación comunal que es muy importante hoy día, pues ojalá se pudiera realizar ahí. Creo que de todo el pueblo pedirle a Dios, que le dé esa vida para gobernar. ¿Algún proyecto o algo que le gustaría que impulsen? Que no, yo lo veo que está entrando con muchas ganas de buenos proyectos. Esperamos que sea bueno, que actúe, que ayude un poquito más a los más necesitados, eso es lo que necesitamos. Que tengan, que tengan, que vean también a la agricultura, que le pongan atención a lo que es la agricultura que está un poco abandonada por todos los gobiernos. Es importante. Importantísimo es. Igual que el señor, el sector agropecuario ha venido muy en decaimiento, entonces, ellos, el que queda de presidente, o ellos apuntan a cosas, por supuesto que son necesarias, más modernas, verdad, y para los estudiantes y todo, pero el sector nuestro, para nadie es un secreto, está abandonado, está botado. Bueno, Dios quiera, verdad, sea lo mejor para este país, pero voy a hablarle bíblicamente, como soy cristiana, hija del señor, pero el tiempo solamente Dios lo cambiará, verdad, lo que está pasando, pero Dios quiera haga algo más que todo por la delincuencia tan grande que hay en este país, y ojalá el trabajo, verdad, porque es demasiada gente que está sin trabajo, y ojalá oportunidades más que todo para los jóvenes. Gracias.